También tome acciones concretas inmediatas contra estos médicos, malos médicos que deshonran la profesión y que deciden hacer este tipo de actos que no solo están reñidos con la ética, sino con la humanidad. Dejar de atender en un hospital público que tanta falta hacen para ir a la práctica privada es verdaderamente un crimen, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar ahora de otra situación verdaderamente dramática, que es la que se está viviendo en Iquitos. Hasta el momento, 13 médicos han perdido la vida en el oriente de nuestro país y miles de trabajadores de la sanidad peruana han estado expuestos y están contagiados con la COVID-19. Sus restos recorrieron las calles en medio de sirenas, aplausos y lágrimas. Un homenaje póstumo para quienes en su lucha por salvar vidas perdieron la suya a manos de ese enemigo invisible que se ha ensañado con la capital del oriente peruano. El hospital regional de Iquitos luce así, abarrotado de pacientes que son atendidos en los jardines, en sillas de rueda, camillas improvisadas y hasta en el piso, a falta de espacio y recursos materiales y humanos. La situación es dramática. Los médicos y el personal sanitario sencillamente no se dan abasto para atender a los cientos de pacientes. No hay oxígeno, no hay camas de hospitalización y menos aún respiradores, para quienes suplican por una bocanada de aire. Ni hablar de equipos de protección, por lo que contagiarse es casi seguro. Aún así, se la juegan por sus pacientes. Su vocación de servicio es más grande que el miedo a contagiarse del virus y morir víctima de él. Son mártires que murieron por el amor, por el servicio, porque murieron sirviendo. Y se infectaron justamente, para decir así, en el campo de la batalla. Espero de verdad que no sea solo palabras. Esperamos que el respeto a ellos, a sus familiares, se manifiesten en cosas concretas. Hasta el momento, son 204 médicos infectados con la COVID-19 en la región Loreto. Ocho de ellos se encuentran hospitalizados en Iquitos y 31 en Lima. De todos ellos, 16 luchan por sus vidas conectados a un respirador en unidades de cuidados intensivo de Iquitos y Lima. La COVID-19 le ha quitado la vida a 13 galenos que sus colegas recuerdan con respeto y comprometiéndose a seguir luchando en su nombre. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestro querido y recordado doctor Acuña? Tan siempre él con los comentados acertados, con las bromas en el momento. O al doctor Jara, que pese a que muchos pensaban de que era muy serio, en la intimidad era una persona muy entrañable. ¿Cómo no vamos a dejar de homenajear a un guerrero más como es a nuestro querido y recordado Eduardo Ferreira Tello? Quien luchó tanto para finalmente ser médico y también estuvo entre los voluntarios, al igual que Martín, al frente de esta lucha contra el COVID-19. Según el presidente del cuerpo médico del Hospital Regional de Iquitos, Enrique Cixia, hay entre 13 y 15 médicos para atender en todo el hospital. Los médicos y el personal sanitario están exhaustos, pero no hay tiempo para descansar. Son más de 300 pacientes diarios que este hospital atiende y piden a la población poner de su parte para evitar más contagios. Exhortar a toda la población de Loreto de Iquitos que se quede en casa, que observe la cuarentena. Hoy estamos en un estado de catástrofe total en el Hospital Regional, ha colapsado nuestro sistema de salud. La situación en el oriente peruano es dramática y ni siquiera los esfuerzos del gobierno central parecen suficientes para luchar contra este virus, que no hace diferencia a la hora de matar. El pedido es unánime entre los hiquiteños. Estado de catástrofe piden, aun cuando esta figura no existe en la normativa peruana. Queda en evidencia el alto costo de años de mala gestión y presupuestos insuficientes para el sector salud. Que la muerte de todos los médicos peruanos en esta lucha no sea en vano. Y desde aquí por supuesto nuestro reconocimiento y nuestras condolencias a las familias de estos valerosos médicos.